Ya sabemos que en Colombia somos potencia en aviturismo, pero ¿y si les dijéramos que también podemos hacer turismo de observación de plantas? La explicación en la siguiente nota. Guillermo Reina Rodríguez, investigador y doctor en biología vegetal vallecaucano, quien lleva más de cinco años estudiando y documentando las epífitas en fincas, reservas naturales y áreas protegidas del país, tiene una propuesta innovadora con el propósito de mejorar la información biológica de ellas y, por supuesto, conservarlas. Bueno, las epífitas son plantas muy importantes en nuestros entornos, en nuestro medio, hacen parte importantísima, casi el 30% de nuestra biodiversidad aquí en los trópicos está constituida por epífitas. Las más importantes, las más perseguidas son las orquídeas, que son las familias más conocidas aquí en Colombia, están las bromelias, están las gesneriáceas, que es otro grupo interesante, y están también las piperáceas, que también son otro grupo menos conocido. Este investigador ha materializado un proyecto piloto que invita a los visitantes a sumergirse en el turismo de epífitas. Esta metodología es muy importante porque no solamente empodera a los jóvenes, a las personas que viven aquí en las zonas rurales, sino que también permite establecer una experiencia nueva a los visitantes que vienen a hacer turismo de naturaleza. El investigador y los propietarios de Elecotela Maima, ubicado entre los municipios de Yumbo y Cali, en la Reserva Forestal Protectora Nacional Aguacatal, han adecuado un espacio de avistamiento de epífitas. Recorridos libres, tenemos las estaciones de observación, que ahora las vamos a mostrar, tenemos también los recorridos semidetallados y parcelas permanentes, esto complementado con otra categoría, el epifitario, o sitio donde se reúnen las epífitas que están en estas áreas. En su propuesta de avistamiento de epífitas, el investigador busca destacar el papel que desempeñan estas plantas en el ecosistema. Los interesados en realizar este tipo de turismo de naturaleza pueden comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla.